Sí, nosotros siempre sosteníamos que íbamos a trabajar en pos de la unidad, tres sectores que confluimos en una misma idea y capitalizamos en esta oportunidad en un candidato, en dos candidatos que nos representen, Darío Mena que vaya por la reelección en la Diputación por Pueblo, acompañado por la actual concejal Karina Nieto, y bueno, y el ex concejal, mandato cumplido, Jorge Berón, que pueda acompañar a Pablo González. Buscamos situar a referentes políticos locales en el esquema nacional y provincial también. Tenemos nuevamente la responsabilidad de tratar de comandar los destinos de Río Turio en la Cámara de Diputados, esperemos que la gente nos vuelva a elegir, creemos que hayamos realizado un buen trabajo en lo que fueron estos primeros cuatro años, pero bueno, han quedado muchas cosas para hacer y ojalá que volvamos a tener la posibilidad de representar a Río Turio en la Cámara de Diputados. Sí, venimos trabajando la verdad que hace más de tres, cuatro meses Badi con diferentes sectores de Río Turio, el justicialismo, el presidente del partido, varias agrupaciones con una amplia trayectoria, y bueno, hemos decidido, se ha decidido en esa mesa que en este momento la persona que por ahí podía llegar a representar en las elecciones de agosto era Darío Mena, era mi persona, y bueno, hemos obviamente aceptado la propuesta de los compañeros, ¿no? La verdad que estoy muy contento, es un reconocimiento a mi persona y al trabajo de un espacio político, y si Dios quiere y si logro ganar las PASO y después soy electo, va a ser un gusto trabajar otra vez en el Congreso Nacional y seguramente en un gobierno de Alberto y de Cristina que va a volver a poner en valor a la provincia de Santa Cruz después de tres años y medio tan difíciles, ¿no? Se pone en juego toda la experiencia de haber participado del Senado y también en este caso de fijarse cuáles son los parámetros para Santa Cruz en los próximos cuatro años. Sí, defender la provincia de Santa Cruz, votar leyes que sean en beneficio de la gente, no irnos de Santa Cruz, como yo cuando fui senador nunca me fui de mi provincia y con el compromiso de siempre, y voy a seguir caminando la provincia y voy a seguir trabajando con Alicia y voy a tratar de seguir colaborando en todo lo que pueda.